Cuando la gente duerme, sales tú Chaqueta sobre el hombro, en la noche azul Amor, una guitarra, en la mente cosas raras Y en tus ojos hay ingenuidad Vagabundo, vagabundo, algún santo te guiará Has cambiado los zapatos por un poco de libertad Mas solo no se vive sin amores Tú morirás vagabundo Va soñando, delirando Las piernas andan solas La calle es como un río, ¿quién sabe a dónde vas? Tampoco tú, muchacha, puedes cambiar su destino Porque en tus ojos no hay sinceridad Vagabundo, vagabundo, algún santo te guiará Has cambiado los zapatos por un poco de libertad Mas solo no se vive sin amores Tú morirás vagabundo Vas soñando, delirando Vas soñando, delirando Vagabundo, vagabundo, algún santo te guiará Has cambiado los zapatos por un poco de libertad Vas solo no se vive sin amores Vas solo no se vive sin amores Tú morirás vagabundo Vas soñando, delirando Vagabundo, vagabundo, algún santo te guiará Has cambiado los zapatos por un poco de libertad Has cambiado los zapatos por un poco de libertad Vas solo no se vive sin amores Tú morirás vagabundo Vas soñando, delirando Vagabundo, vagabundo